Música Últimas noticias de Venezuela Denuncian operación rescate de Alex Zapp Música Reservas de oro caen a su nivel más bajo en los últimos 50 años Música Asamblea Nacional Constituyente cesará sus funciones en diciembre Música Tribunal Supremo de Justicia interviene la Junta Directiva del Partido Tupamaro Música Bono especial del gobierno, quédate en casa, duplica el monto del salario mínimo Música Arreaza pide mecanismos para que la vacuna del COVID-19 llegue a los países sancionados Música Conozca las últimas cifras de coronavirus en el país Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo Hoy te traemos informaciones, noticias, análisis, comentarios y opiniones Para que estés al día con lo que está ocurriendo en Venezuela Te invitamos a permanecer hasta el final de este video Para que conozcas absolutamente todos los detalles de las informaciones que hoy te traemos De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy Música Se está gestando un plan para liberar a Alex Zapp en Cabo Verde Todo parece indicar que esto es así Amigos, hoy se dio a conocer un hilo a través de redes sociales De la periodista del Pan and Post, editora Vanessa Vallejo Quien ha establecido una serie de coincidencias en algunos hechos ocurridos Entre el fin de semana y el día de hoy Y que parten con la detención de una avioneta Y que intentaba partir desde Florida, el estado de la Florida en Estados Unidos Hacia San Vicente y las Granadinas Este avión fue detenido el día sábado amigos Estaba piloteado por dos venezolanos Además tenía placas venezolanas Era un avión venezolano Que además estaba cargado con equipos bélicos Y muchísimo dinero Fue detenido y vinculado con socios del empresario colombiano Que en estos momentos se encuentra detenido en Cabo Verde Pero lo que se señala el día de hoy Y lo que se destaca Es que aparentemente De acuerdo con información divulgada por el nuevo Herald Un empresario y un funcionario del gobierno de Cabo Verde Se reunieron en secreto con Nicolás Maduro en Miraflores Y habrían sacado maletas Que se llevarían también en un vuelo que tendría como escala Igual que el vuelo anterior La isla de San Vicente y las Granadinas Y que tendría como destino final Portugal Donde se encuentra el abogado de Alex Zapp, Baltasar Garzón Pero leamos un poco de este hilo que publica Vanessa Vallejo Señala esta periodista que el sábado Estados Unidos Intercepta un avión privado Cargado con este equipo bélico Cuyo destino era San Vicente y las Granadinas El avión está registrado en Venezuela Y tiene conexiones con Alex Zapp Es casualidad, se pregunta esta periodista Que un avión que tiene conexiones con Alex Zapp Y que lleva un arsenal Y otro avión con maletas sacadas desde Miraflores Tengan el mismo destino Esto parece indicar, según Vallejo Que había algún tipo de operación de rescate Programada para sacar a Alex Zapp de ese país Recordemos amigos que Zapp, el barranquillero Está preso, está detenido en Cabo Verde Este país africano Porque hay una acusación en su contra Y una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos Sin embargo, el país aún no ha dado una respuesta efectiva A esta solicitud Las redes sociales, como ya todos suponemos Están estallando ante esta información Y este posible intento de recuperación de Alex Zapp Pues lo que se está manifestando Es que definitivamente la corrupción Sigue golpeando a estos países Que presuntamente pudieran verse comprados Por el gobierno de Nicolás Maduro Para liberar a este empresario Que se cree pudiera revelar información clave Para finalmente acabar con el gobierno de Nicolás Maduro En Venezuela Por favor, déjenos sus comentarios sobre esta noticia Que aún está en pleno desarrollo Seguimos con las noticias Y tenemos que las reservas del Banco Central Las reservas en oro Han disminuido a su nivel más bajo En los últimos 50 años Esto de acuerdo con información emitida Por el mismo ente Que en su página web normalmente Registra cuáles son sus reservas De acuerdo con esta información Ya estaríamos por debajo de los De acuerdo con esta información Ya el país estaría por debajo de las 100 toneladas Estaría específicamente en 98 toneladas A pesar de que durante mucho tiempo Venezuela mantuvo reservas por encima De las 350 toneladas de oro Lo que ha ocurrido Es que el gobierno de Nicolás Maduro Está usando las reservas internacionales Para adquirir Digamos lo fundamental Para mantenerse en el poder Continuamos con las noticias Y el mismo Nicolás Maduro Anunció durante una videoconferencia Del Partido Socialista Unido De Venezuela Que la Asamblea Nacional Constituyente Cesará sus funciones En diciembre próximo Cuando se realicen Las elecciones parlamentarias Ante este anuncio Muchos venezolanos amigos Nos preguntamos en estos momentos ¿Qué pasó? ¿No? Y que estaban en estos momentos Escribiendo una nueva constitución Redactando una nueva carta magna Para el país ¿Qué pasó con las funciones entonces De la Asamblea Nacional Constituyente? Continuamos con las noticias Y le tocó el turno Esta vez A un partido De la izquierda Venezolana Conectado con el chavismo O así Lo hemos creído los venezolanos Durante mucho tiempo Esta vez El Tribunal Supremo de Justicia Intervino la directiva Del partido De izquierda Tupamaro De acuerdo con la información Que fue difundida A través de diferentes medios De comunicación El Tribunal Supremo de Justicia Suspendió A la junta directiva Que tendría El partido Tupamaro Cuyo nombre Real es Tendencias unificadas Para alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada E impuso Una nueva junta directiva Una acción Que ha sido rechazada Por parte De los Dirigentes De este partido De izquierda Esta decisión Del Tribunal Supremo de Justicia Ya ha sido tomada Antes Con otros partidos Pero Que adversan Al gobierno De Nicolás Maduro Fue el caso De Primero Justicia De Acción Democrática Y de Voluntad Popular Que otros partidos Seguirán ahora Entre otras noticias Amigos Tenemos que El gobierno De Nicolás Maduro Entregó Un bono A algunos Trabajadores Independientes Del país El bono especial Llamado Quédate en casa Que de acuerdo Con lo que han divulgado Diferentes medios De comunicación Se acerca A los 4.5 dólares Un monto Que duplica El del salario mínimo Que recibe Los trabajadores En Venezuela Un comunicado Del gobierno Señala lo siguiente Por instrucción Del presidente Nicolás Maduro Comenzó La entrega Del bono especial Quédate en casa Que corresponde Al mes de agosto Del año 2020 Para los trabajadores Independientes O por cuenta Propia Ninguna institución Oficial Dijo exactamente De cuánto Era el monto De este bono Pero ya se ha Difundido a través De diferentes medios Y la gente Lo ha reclamado Públicamente Los trabajadores Obviamente Se sienten Estafados Pues Por el hecho De acudir Todos los días A su trabajo Y de hacer maromas Para poder llegar En estos momentos De escasez de gasolina Reciben Un monto Que está Casi en la mitad De este Que están recibiendo Los trabajadores Informales Ahora amigos ¿Para qué alcanza Este bono En Venezuela? En estos momentos Una persona Que tenga 4.5 dólares O su equivalente En bolívares Puede comprar Algo así Como dos cartones O dos cubetas De huevos Puede comprar Por ejemplo Un kilo de carne Tal vez Un poco más De un kilo de carne O un paquete De salchichas De mediana calidad Esto solamente Para mencionar Algunas proteínas Seguimos Con las noticias Y el canciller De Nicolás Maduro Jorge Arriaza Está solicitando Que se creen Mecanismos Para garantizar Que los países Sancionados Como Cuba Y Venezuela Puedan tener acceso A la vacuna Contra el COVID-19 Esta petición La realizó Jorge Arriaza En el marco De la cumbre Telemática De ministros De exteriores De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños CELAC Además señaló Que son momentos De unidad Más allá De cualquier diferencia Política O ideológica Asimismo Manifestó Su agradecimiento A la iniciativa De permanecer Juntas Las naciones En cualquier camino Que lleve Hacia la salud Y al bienestar De los pueblos Una declaración Amigos Que definitivamente Parece contradictoria Con todo lo que ha planteado El gobierno De Nicolás Maduro Hasta los momentos ¿Ustedes qué opinan? Y en las siguientes noticias Que hoy les traemos Las cifras de coronavirus De los nuevos casos Aparentemente Se redujeron un poco En las últimas 24 horas Pues ya no se superó La barrera De los mil nuevos contagios Esto de acuerdo Con la información Difundida Por el gobierno De Nicolás Maduro A través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez De acuerdo Con el último reporte Las cifras se ubican En 35.697 casos Pues se sumaron 895 nuevos contagios En cuanto a los fallecimientos Se sumaron Nueve decesos Para un total De 288 Recordemos amigos Que en Venezuela Siguen cuestionándose Las cifras Que aporta El gobierno De Nicolás Maduro Cada día Y además Se está haciendo Una solicitud De apoyo Para el personal médico Que requiere Urgente atención Y además Que requiere Medidas de seguridad Mucho más eficientes Bien amigos Hasta aquí Nuestra misión Del día de hoy Una vez más Gracias Por permanecer Junto a nosotros Por su confianza Y por su preferencia Recuerden compartir Estos videos Con familiares Y amigos Y darle like Suscríbanse Si aún no lo han hecho Acá a nuestro canal De información Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!